Y ahora sí, vamos a pasar a la siguiente sección que es nuestra favorita de este podcast. Es la clásica sección del K-Pong. Vamos a ir uno por uno, ¿cierto, tío? Vamos a ir uno por uno, perfecto. Yo les voy a hacer preguntitas clásicas que vamos a ir preguntando y ustedes van a hacer respuestas cortas, ¿ya? ¿A cómo? ¿Hasta la Cris te respondió? Sí, hasta la Cris te pasó por esto, ¿eh? Así que, ojito. Yo tengo más seguidores. ¡Ah, te caché! Tengo más seguidores que la Cris. ¿Me va a dar a la que nos funda? Mentira. Aquí nadie se ha fundado. Nuestra comunidad es una marcha. Los vamos a defender, ¿ya? Aquí nada de FUNA. Ya, chiquillos, vamos a ir uno por uno. Yo voy a ir notando acá y después vamos a ir desarrollando, ¿ok? Entonces, ¿cómo estamos con Saturno? Perfecto. ¿Tu grupo favorito? Ay, tengo muchos. ¿Vos decidos todos? ¿El más favorito? No, es que no puedo decirte bueno. A ver. ¿O me voy? ¡Ah! ¡No me voy! ¿Pero bueno? ¿Ya te voy a decir? ¿El grupo que tengo de favorito? Ah, el de ahora, sí. Ay, no, te puedo decir más de uno, pero poco. ¡Vamos! Ya. Ya. El grupo favorito es... Stray Kids, una, Blackpink, y T. ¡Ah! ¡Respérate, T.Ventine, T.I. y New Year! ¡Ah! Perfecto. Ya. Hay que salvar a uno. Sí, es. El disparo. ¿Cuál lo haría? Ya. Vamos, Cami. Tú también. Yo. Grupo favorito. ¿Cuál? Perfecto. ¡Me lo pienso! ¡Ah! ¡Uno! Dos tipos de personas. Vamos a turno. ¿Qué drama y actor favorito? Oh, y me gusta mucho True Beauty. True Beauty. Sí. ¿Y actor? ¿Hactor? El de True Beauty. No es... Es un Wu. Es uno, no sé cómo se lo dice. El Juan. El Juan. El Juan. El Juan. La vamos a poner el Juan. El Juanito. Ya. ¿Y la Cami? No me acuerdo el nombre. Pero... Ese drama de Glory. El... El actor que... El actor que tiene carita perro. Tiene carita perro. El médico. Él. Y ¿sabes qué? Drama. Yo diría que Move to Heaven. Yo no soy buena para llorar. Ese drama me... Ya. Me morí. Perfecto. Tenemos conciertos favoritos soñados. Pero como que ya fui o que quiero ir. Hayas ido y quieras ir. Mi mejor concierto fue el de Card. El que yo creo que vino porque queda en primera fila. Perfecto. Y la experiencia de primera fila es maravillosa. Maravillosa. Y... ¿Qué te gustaría ir? Quiero ir a uno de TXT. TXT. Porque por el Musicland. ¿Después desarrollamos esto? Sí, después desarrollamos. Después lloramos. Después lloramos. La Camille. También. Tu concierto favorito y... Mi concierto favorito fue el Red Bullet. Red Bullet. De BTS. ¿Fuiste? Sí, sí. No te puedo creer. Ya, de ahí vamos a preguntarte. Y el que te encantaría ir. The West. Obvio. Ya, perfecto. Banda sobrevalorada. One Direction. Mentira, me encantaba. One Direction. No sé. Ninguna. ¿Quién no me gusta esta palabra? Sobrevalorada. No. Sobrevalorada. ¿Quieren que nos ponen? Escúchala. Sobrevalorada. Todos te odian, va. Todos están contra ti. Oye, qué polemico, etc. Estamos polémicos. Bienvenidos. No sé, no tengo banda sobrevalorada. No. ¿Después puedo explicar por qué? Ya, después nos explicas por qué. No tiene. Nakami. Ya, mira. Aquí igual me voy a defender al tío. No, me voy a defender después. Ya. Sí, lo voy a dejar. Diciendo ya que soy ARMY BTS. BTS, perfecto. Sí. Voy a hacerlo. Tengo que decir que es primera vez que nos dicen BTS. Perfecto. ¿Cuánto son y Ondana? Aquí tiene un cuchillo. Ah, te cacho. ¿Para mí? ¿Cuál fue la siguiente? ¿Artista o banda infravalorada? Ah, Luna. O sea, Luna igual tuvo como su éxito y todo, pero ella era muy buena. Ya. ¿Y Kano? Oh, que está difícil. Es que diría Woods otra vez. Claro. Pero, pucha. ¿Sabes qué? Woods. No digo Woods. 101 y X1. 101 y X1, sí. ¿Pero Woods es de 101 o no? No, de X1. Ah, de él. Pero es que, ¿sabes qué duraron muy poco? X1 no duró nada. Sí. Duró nada. Y hubiera sido fuerte. Y además, 101 se tendría que haber quedado junto. Es que era muy bueno. Era muy bueno. Y el tema de Woods es X1 muy bueno. Muy bueno. La última, chiquillos. ¿Qué canción que odias o no te gusta en este momento? O que te tiene santa. Va, 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 va. Ay, es que me gustaría explicar al tiro por qué, pero bueno. No me gusta. Hay dos de BTS con Nicki Minaj. El remix. Lo odio. Lo odio. Lo odio. Lo odio. Cami. Yo voy a decir uno que salió hace poquito, hace, ayer. ¿Es verdad? De Stacy. Ajá. I See Thing, los diez. Pucha, es que me gustan ellas, pero es que. Ellas son bacanes. Le está pasando como lo de Itzy, más o menos. No, ya. Entonces, empecemos a desarrollar. Vamos a desarrollar. Saturno, ¿por qué dijiste tantas? Que te encantaban tantas bandas favoritas. Ay, que yo igual tengo tiempo libre. Yo creo que necesito una vida. Ajá. No, es que me gusta. Yo soy muy kpop, pero yo soy esos fans como obsesivos. ¿Eres fan de muchos grupos? Sí, de muchos grupos. Uno favorito, ¿no? No, y yo igual como que ya puedo estar trabajando, haciendo mis cosas, pero igual veo como las noticias, veo siempre los compas, estoy siempre pendiente de estos grupos favoritos. Claro, te estaba actualizando. ¿Sabes cómo yo sé que son mis grupos favoritos? Ya. Porque digo, si vienen a Chile, yo quiero estar en primera fila. Ya. Esto es como mi estándar. Claro. Como que otro grupo yo digo, ya, puedo comprar una platea, un mata, pero estos grupos me gustaría verlos en primera fila. Sí. Sí o sí. Sí o sí. Y nuestra Kami dijo Goods. Sí. Bueno, maravilloso, Goods, maravilloso. Es que para mí ese hombre lo hace todo. Y además están como, me gusta a mí mucho la gente andrógena. ¿Ya? Oye, está pasando todo acá. Yo le doy a todo. De hecho nos conocimos primera vez, como pasó con Saturno, después vamos a tomar algo. Ya, acepto. No, la verdad me gusta mucho la gente andrógena y siento que su carita es muy andrógena y la de aspecto físico, Dios. Dios. Y talento. Es que él, Goods, es talento. Entonces yo lo banco, lo banco. Perfecto. Ya, vamos con el siguiente. ¿Qué drama? Saturno nos dijo True Beauty con el Juan. Que me encanta True Beauty. La verdad yo no he estado viendo últimamente K-Drama porque como que me dan ganas de enamorarme. Sí. Y me dan ganas de enamorarme de un asiático millonario y vivo en Latinoamérica. Y claro que sea un CEO. Sí, un CEO. No, no merezco menos. Who don't want. Seba. Uuuh. Pero me gusta mucho True Beauty porque como que igual me siento identificado con la historia. Yo igual, igual han habido dos hombres que se enamoraron de mí y yo. Ah, mentira. No, mentira. Como que uno igual se sienta a veces como fea, no sé. Y como que siento que me llevo, entiendo la plota. Claro. Como que la entiendo mucho. Y me gusta mucho este K-Drama. Es como mi lugar seguro. Tu lugar seguro. Es como el K-Drama que verías y verías siempre. Sí, siempre. Para repetir. Igual otros K-Drama que me gustan son K-Drama y 20. ¿Ya? Sí. Es muy bueno. Y uno que se llama Moon Lover, Scar, Scargear, algo así. Ya. Trabaja allá Ayu. También lo recomiendo. Ay, me encanta Ayu. Es muy linda. Es muy linda. Y la Kami. La Kami. La verdad es que a mí me gustan los dramas de muerte, asesinato, pistola. Ese tipo de contenido de K-Drama me gusta. Pero Moog to Heaven fue mi favorito porque es el único de otro estilo que me dejó pero mal. Capítulo 7, el de los abuelitos. No. Lloré tanto. Es que no. Lloré tanto. Me muero con eso. Fue horrible. ¿Lo viste? Sí. Fue horrible. No le despojen. Es que aparte igual hay unos dramas que te hacen llorar de una manera. Y yo no soy buena para llorar. Es terrible. Eso mismo. Yo tampoco. Me traigo una cebolla. No, soy alérgica. Me matáis. Conoceron mi kriptonita. A mí me gusta eso. Conocen mi kriptonita. Ya. Vamos con el siguiente entonces que era concierto favorito soñado. Ha dicho TXT, Saturno. Sí. ¿En Chocar? ¿Fuiste? Sí, fui al último de Car. Sí. Y que en primera fila. ¿En primera fila? Fue maravilloso. Me estima que era en el teatro caupollicán. Sí. Que igual es chico. Un chico. Entonces como que te juro que yo tenía al frente. Al frente, al frente. Hice contacto con los cuatro. No. Sí, fue maravilloso. Ahí estaba haciéndote pipí de la emoción. Contacto físico. Lo que sí, sacrificarse. Yo llegué como a las 5 de la mañana allá. ¿Estás? Sí. ¿Y a qué hora era el concierto? A las 8. Oh, ¿y cómo lo hiciste? A las 10. A las 20. Es que una loca. Ah, cuando uno está enamorada. Ah, hace muchas cosas por amor. Y bueno, el concierto que me gustaría ir es TXT. Ya. O lo del Music Band. Que es que yo tengo esa herida. Como que no... Yo no soy yo desde que fue el Music Band. Ah. Cuéntanos tu herida, por favor. Ya. Les voy a contar toda mi story time de ese día. Ok. El Music Band fue el sábado. El sábado. Y yo el viernes trabajaba. Me desperté como a las 8 de la mañana a trabajar. Y yo con mi amiga, como somos locos, fuimos a... Queríamos ir a acampar. Ya. Ya, la cosa es que fuimos a acampar el sábado a las 12 am. Y yo todo el viernes no dormí. Porque entre trabajar, arreglarse, como que no hubo tiempo. Y llegamos allá a acampar. Y bueno, iba con un grupo de amistades. Y mis amistades ya durmieron y todo. Pero yo no podía dormir en la calle. O sea, ¿qué como? Ah. Claro. ¿Qué? ¿Me pasa algo? No, es que es seguridad. Sí. ¿Verdad? Es bien. No, pero mi amiga está en toda Z y yo. Con una pistola por acá. Y la cosa es que ya después abrieron las puertas, como a las 8, 9. Ten cuidado con el micrófono del cuello, por fin. Uh, disculpa. No, tranquilo. Y ya estuvimos ahí. La experiencia del Music Band, la experiencia del baño fue horrible. Ay, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Ay, ¿cómo? Estuvimos 3 horas haciendo las filas y no alcanzamos. Porque justo cuando nos faltaba como media, nos faltaba como media hora más para llegar al baño. Y empezaron a entrar la gente. No. Y lo peor es que no respetaron como el número y la pulsera. Abrieron las puertas y todos. Y todos meados. Sí, todos meados y todos corriendo. No, yo no había meados desde el día anterior. Desde el día anterior, pues. Y yo comía, pescaba, pescaba y corriendo y corriendo. Ahí fue la primera vez que vi a La Jica y a La Cata. Porque también estaban corriendo. No, ¿verdad? Estaban 5. Ya. Es que no me gustaba The Boy, pero nada contra The Boy. Es que porque no los conocía hoy tan claro. No los conocía. Sí, pasa eso. Y ya voy, empezó el concierto. Stacy salió, The Boy, The Idol y ahí quedó la embaraz. Empezó a granizar y todo. Así como, ¿qué está pasando? Se cae en el cielo. Y yo soy como un gremio, así que, ah, te cae en el cielo. Y después dijeron, no, se canceló el concierto. Y yo ahí, todo el público llorando. Obvio. Porque encima, yo creo que la mayoría de la gente, no todos, pero la mayoría, yo creo que fue a ver a TXT, NCT y ATEE. TXT y ATEE. Sí. Sí. La cosa es que ya, pues, todos llorando. Después, me volví a mi casa, eran como las 3 de la mañana. Y yo conté, y de las 8 hasta las 3 de la mañana, eran como 48 horas sin dormir. ¿En serio? Sí, pues, sí, no había dormido nada, 48 horas sin dormir, todo meado. Bueno, en verdad, no meado, pero sí estaba mojado por la lluvia y el granizo. Bueno, ahí se pasaba, vio los negros. Le dije, bueno, una cosa lleva a la otra. Ah, no, mentira, pero... Y no necesito sanar como eso. Sí. Fue traumante, yo de verdad encuentro que fue traumante. Y también para la gente que compró el Lips Live, que también se canceló. Ah, ¿verdad? Ya, pero al menos... Oye, sí, el Lips Live, por Dios. No, igual a mí no, no... Yo, ah, no conoce gente. Ahí me dijeron, no Camila, no compres eso, se va a cancelar. Yo iba a ir por VI y por PH1. Ya. Pero por VI y me dijeron, no Camila, no lo haga. Y yo dije, no lo hago. No lo hago. Efectivamente. Bueno. Me mandaron como el background del dueño de la empresa. Ok. Y me dijeron, no. Y yo dije, no, no. Oh my God. Sí, a mí cuando viene un concierto, me dicen, alguna persona por ahí, mira, este es el mapa de las ubicaciones, mira, este van a ser los precios, mira, este van a ser los días, este van a ser las personas. Y aquí me dijeron, no Camila. Y yo dije, no pasa nada. No. No, pero eso estaba destinado a fracasar. Sí, sí. Desde que se anunció, estaba destinado a fracasar. Igual yo quería ver a Cielo. Ay, que ella es tan bacana, ella, Queen. Sí, entonces yo estaba así como, o sea. Y la gente también por Temin. Temin, ¿y qué Temin? Sí, Temin. Temin. Camila, hola. ¿Tu concierto favorito, señor? Mi concierto favorito fue el de Red Bull. Sí, sí, sí. Y yo también tengo algo más o menos que contar. Ay, ya, pongamos, cuente. 10 me siento. No, 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 chisme, pero fue mi experiencia, la verdad. Porque para ese tiempo, la entrada estaba, la primera vez que BTS venía a Chile. Claro. Y las tiraron a 130, 140 lucas, la más cara, para que viniera gente de otros países. Sí, ponga. Yo la pelé. Para comprar la entrada, yo fui a acampar para comprar la entrada a este mall chino que era como panda, no me acuerdo cuánto, o algo así. ¿Ya? Era un mall chino que estaba como por Universidad Católica. Perfecto. Peligroso lugar. Pues yo sola. Acampé dos noches. ¿Pero estás sola acá acampando? Sí. ¿Qué onda? Yo pensando que con una amiga, no sé. No, 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 yo fui sola. Dos noches acampé, tres días. Y era como la número 10 en comprar la entrada física. O podía ir a comprar la entrada online, o te asegurabas ir con la entrada física. Y había ya más de 200 personas haciendo la fila. La compré, bacán, no sé qué. Pero llegó el día de acampar para el concierto. Ay, ay, ay. El día del concierto acampé tres noches, cuatro días. ¿Me estás? Ay, pero qué grisida. Con lluvia. Y llovió. Aperradísima, niña. Y me acuerdo que estábamos afuera, fue en el Movistar. Estábamos afuera del Movistar, afuera del Parque Ojín, en la entrada donde estaba ese pescado. Entonces estábamos acampando y yo era creo que la número 12 más 1. Ajá. Acampando. Y en un momento, ya acampábamos los otros días, qué sé yo. Claro. Y en un momento una niña se pasó por debajo de la reja, corrió y yo dije, Camila, piensa rápido, piensa de una. Me tiré debajo de la reja y todos, todos, todos corrimos por allá. Al momento de que los guardias abrieron, vieron que todas estábamos una pelotona de niñas ahí, con lluvia. Y nosotros estábamos con bolsas de basura intentando taparnos. Bueno, yo fui a la número 12 más 1. ¿Eh? Bip, Armin, de Red Bullock. ¡Wow! ¡Wow! Y yo dije, porque fui con una amiga que se llama Luna y ella era más chiquitita, como de, no me toquen. Y yo estaba así, ¡Tóquenme! ¡Le pego! Así que nos pusimos en la reja, en primera fila, y ella se puso como en la esquina y yo me puse como detrás de ella, como afirmando. Persona que me tocaba, persona que lo quería. Pero ese fue el mejor concierto, lo pasé. Aún tengo los videos, estaba ya sin voz y quedé sin voz, de hecho, dos días. Pero lo valió. Lo valió. Bueno, y el concierto que me gustaría ir era The Woods, que él había anunciado, bueno, The Woods, ¡ah! Él había anunciado que venía y lo cancelaron porque a mí me dijeron de hace rato ya, Camila, la empresa no es buena. No es buena. Y dije, lo voy a comprar igual. ¿Te arriesgaste? Sí, obvio. No vino, ahora está en la milicia. ¿Se le volvió en La Plata? Sí, pero a los meses. Sí, pero a los Cernac. Estoy juntando La Plata porque sí o sí quiero ir a verlo antes de que, no creo que él se gradúe, como la de Javos. Claro, sí, sí. Pero pienso ir a verlo en un concierto ya sea cercano o en Corea, porque él también es muy conocido en Brasil. Él jugó fútbol para la Liga Brasileña. Mira. Entonces en Brasil tiene una fan base brígida. Si viene otra vez, voy a ir, pero de frente. Obvio. Y por la firma es conveniente ya ir y no sé qué a Corea. Sí. No, voy a ir. No, y puse a jugar un pequeño hecho portugués también, así que. ¡Ay, ay, ay, esta niña! ¡Obrigado! ¡Ah! ¡Obrigado! Qué bacán. Qué atentosa. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, aquí quedamos con artista o banda sobrevalorada, perdón. Tú dijiste BTS. Yo sí. Pero si tienes... ¿Witter canciente? Los odios, era broma. Es todo, ¿verdad? Esto en mi corazoncito se quedan. Por supuesto. lo que pasa es que a uno no le gusta una canción de un grupo, no te hace menos fan el decir, ¿sabes qué? No me gustó esta canción. Claro. Me pasaba con Idol, al principio me gustó y después no, pero todo esto, Bares, o... ¿Cómo se llamaba la última canción? Dynamite. Dynamite. Sí. No, no, y porque que las glorifiquen, a mí no me gustaron y puede ser opinión personal de todo, pero ya, somos chiquillos y tampoco, yo, seamos realistas. Quizás para un público era bueno, quizás para otro no, pero no te vas a hacer menos fan el decir, ¿sabes qué? No me gustó esta canción de este grupo. Y por esa razón dije BTS porque no tenemos tampoco que glorificar todo lo que hacen y algunas cosas que no te pueden gustar. No es posible que te guste todo, basta, basta de mentir. Sí, es verdad, tiene toda la razón. Sí, no te hace menos fan, como que no te guste una canción o dos canciones. A mí hay un álbum entero de Woods que no me gusta y yo ahí estoy, ¿what? Y tú en todas las entrevistas, ¿what? ¿what? De hecho, ahí tiene su live stick. Mi live stick, sí, tengo mis fotos acá y son los únicos álbumes que tengo junto con el de Can Wild de 10. Mira, oye, es tremendo. Una de las fan conscientes. Mucha tu live stick aprovecha, hazle publicidad ahí al live stick porque es hermoso, ¿eh? Mira, mira, esa hermosura. Es una palmera, toque caribeño, huele a coco y vainilla. Me encanta, me encanta, por supuesto. Yo igual tengo un live stick. No sé qué grupo es, pero... Está bonito, quiero uno, deme 10. Ya, su turno, tú, sobrevalorada, dijiste que no tenías. Es que, ¿sabéis qué me pasa a mí? Que yo digo, ¿sabéis qué me da rabia? Me voy puna. No, me da rabia porque siento que mucha gente dice Blackpink. Sí. y me enoja tanto, así yo digo, ¿ustedes conocen la historia de Blackpink? Acá lo han dicho muchas veces de Blackpink. Oh, y tráiganme una pistola porque está acá el chai. No, pero ¿ustedes conocen la historia de Blackpink? ¿Sabéis qué me pasa en verdad con todos los grupos, no con Blackpink? Yo digo, yo, que no tengo ningún talento, ¿cómo voy a criticar a gente que está en un escenario cantando y exponiéndose a un público? Además de que yo he ido, entrenan tanto, pasan mínimo como dos años entrenando. ¿Quiénes somos nosotros para criticar? Claro, pues no somos nada. Y no sé, pues después cuando debutan son sobreexplotados laboralmente, no descansan nunca, no descansan nunca, no comen bien. No comen bien. Entonces todo, como el éxito que tienen es porque hay un trabajo detrás y ojalá todos los grupos pudieran tener éxito porque todos los grupos tienen gente que se esfuerza mucho. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo soy Blinka. Ay, ¿de verdad? Sí. Si vieron, si yo sigo Blinka. No, aquí tengo a mi gaun porque hay que ponerlo. No, pero mi bias es Jenny. ¿De verdad? Yo tengo su número. ¡Ah! 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 La empresa igual. La empresa. La empresa. Porque Kaidor tiene una agencia y obviamente el más popular siempre es tu agencia y quiere tirar como sollista. Sí. Pero el más popular, o sea, Juan a Juan, casi todos se fueron como incógnitos. también, ¿no? Daniel denunció a su empresa también y se fue y todos tienen media polémica. Bueno, y ex Juan que ni siquiera alcanzó a promocionar ni un mes. ¡Qué triste! ¡Ni un mes! Ah, la verdad, me gustaría que todos fueran valorados. Yo siento que el proceso de estar en un programa que me encima con esa edad ¡Sí! Entonces, siento que todos debieron haber tenido un éxito que no les llegó y todos se merecían algo más grande. Ojalá le hayan pagado bien por último. Y que todos estén bañados en plata. Sí, sí.